Y en Newport, el Departamento de Manejo Ambiental detuvo la demolición de una estructura histórica tras enfrentar problemas mecánicos con el equipo de construcción. Ubicada en Brenton Point State Park, la propiedad conocida como The Bells fue destruida por un fuego en el 1960 y desde entonces lleva en estado de deterioro.